qué tal amigos hoy les traigo un nuevo vídeo este de lo cual vamos a seguir con el seguimiento de las crías lo que les ha hablado en los vídeos anteriores igual las que les he mostrado este si ustedes se recuerdan en un vídeo yo les mostré que saqué las crías más grandes de aquí y las trasladé a otro recipiente miren cómo están ya las crías las más pequeñas que quedaron miren el crecimiento que han tenido quiero que sepan que estas crías tienen dos meses tienen dos meses dos meses diez días tienen miren el tamaño que han agarrado hay bastantes crías por todo esto inclusive ya se les está viendo algunos el color pero el día de ahora los vamos a sacar de este recipiente y ya lo voy a pasar a otro a otro donde le vamos a poner planta natural le va a pegar el sol y van a seguir creciendo y se van a seguir desarrollando mucho más rápido ahorita bueno ya se lo voy a mostrar bien ahorita lo que vamos a hacer es sacarlos de aquí y les voy a mostrar cuando ya los pasa el otro recibido amigos ya tenemos aquí a los alevines miren todos esos sacamos del recipiente que donde los teníamos miren el tamaño que tienen ya han ido creciendo de una excelente manera muy rápido desde que quitamos a los más grandes bueno se vieron en el vídeo que yo hice donde separe a los más grandes de los más pequeños y estos eran los más pequeños que quedaban ahora miren el tamaño que tienen y los que separe que eran los más grandes ya les voy a mostrar cómo están el tamaño que tienen ahora bueno ahorita los voy a pasar al recipiente donde los vamos a aclimatar y bueno y luego los liberamos ya pasaron los 15 minutos de aclimatación les voy a mostrar aquí el recipiente ustedes ya saben cómo son los recipientes que yo ocupo cómo los preparo igual he hecho un vídeo de eso cómo preparo los recipientes aquí tengo otro miren donde igual vamos a poner otros alevines pero todavía estamos esperando que crezca un poco ahorita está solo el recipiente ya tiene planta agua igual este le hemos puesto unas lechuguitas de agua unas nifas pequeñas y aquí están ya los alevines que los aclimatamos este por el reflejo el resplandor del sol pues cuesta que se vea bien pero siempre lo hago yo a esta hora de la tarde ahorita son justamente a las 4 de la tarde porque ya a esta hora el agua ya está como que prácticamente a 28 grados el sol ya está pegando bien entonces siempre lo hago a esta hora si ustedes ven aquí pega bastante el sol y como siempre les he dicho yo esto es buenísimo para nuestros alevines esto la planta natural a buena calidad de agua este el sol hace que nuestros alevines crezcan más rápido se desarrollan más rápido le dura la escamación y todo eso hay muchos tiene muchas ventajas tenerlos en lugar donde nos pega bastante el sol la verdad así que bueno ahorita lo vamos a empezar a liberar y se van viendo ahí la cantidad de alevines que van saliendo y vamos sacándolos poco a poco calculamos que aquí hay unos 80 alevines por lo menos y ahí van saliendo ya casi todos vemos que no queda nada en el recipiente y ya está bueno ya tenemos aquí los alevines vamos a tratar de enfocar algunos ahí andan nadando miren el tamaño que tienen ahí se puede ver han crecido bastante ahorita van a andar ahí y sonando el lugar así que aquí pueden ver ustedes ya el tamaño que ellos van teniendo recordarles que ellos tienen dos meses tienen dos meses diez días más o menos así que aquí están así que quiero que ustedes vayan siendo testigos del crecimiento de ellos ya les voy a mostrar cómo están los hermanos de ellos que fueron los primeros que separe si ustedes se recuerdan yo de esta de esta camada saqué los más grandes y los separe ahorita les voy a mostrar qué tamaño tienen eso ya bueno ustedes ya vieron aquí cómo están estos ya los pasamos a este recipiente dentro de 15 días ya les voy a hacer otro vídeo para que ustedes vayan viendo la evolución y el desarrollo de ellos ahorita les voy a mostrar cómo están los hermanos de ellos que fueron los primeros que traerles aquí están los que tienen ya un poquito más bueno son de la misma camada pero eran los que estaban más grandes deje que se enfocar la verdad porque como les digo por el resplandor del sol pero vamos a tratar de agarrar uno para que ustedes recuerden que hay uno incluso ya se le ve el color ahí se ve vamos a ponerlo aquí ahí pueden ver el color que es verde y miren el tamaño que tiene ya se le ve son hermanos de los que les mostré anteriormente aquí hay otros miren miren el tamaño quiero enfocarlo un poco mejor ahí está miren el tamaño que ellos tienen con dos meses déjenme decirles que ellos ya comen alimento así comercial también comen siempre por la mañana comen artemia salina y por la tarde pues ya le damos el alimento comercial verdad lo que yo quiero que este vídeo ustedes pueden ver el tamaño que ellos tienen y cómo nos ha servido separar a los más grandes de los más pequeños porque ustedes pudieron ver ellos y ellos lo que les muestro ahorita siguen creciendo muy bien y mucho más rápido pero como los separamos de los más pequeños también los pequeños han crecido un poco más entonces ahora que los ponemos ya en un recipiente con planta donde pega luz solar y todo van a ir creciendo más rápido como les digo dentro de 15 días les voy a hacer otro vídeo sobre los otros que liberamos y siempre sobre estos mismos para que ustedes puedan ver el tamaño que ellos tienen y el color igual que van van pintando así que bueno como les digo quiero que ustedes mismos sean testigos de el desarrollo de estos alevines para que ustedes puedan cuando ustedes van a reproducir los suyos no no piensen que a veces de dos meses ya tienen un tamaño muy grande o de tres meses ya son súper grandes no siempre decirte que todo depende de la calidad del agua de la temperatura y también del lugar donde lo tengas como si lo tenés en un recipiente como este mira y ahí puedes tener una camada solo le pones planta natural pega el sol y ahí los tenés sin ningún problema así que como te digo si te pones a reproducir vetas tenés paciencia es el mismo consejo de siempre tener el alimento que les vas a dar antes de ponerte a reproducir y sobre todo paciencia y esperar el crecimiento de ellos así que bueno ustedes han sido testigos desde que separé al macho o sea al papá de ellos hasta el día de ahora o sea dos meses después ustedes pueden ver el tamaño que han tenido como les he dicho les voy a mostrar hasta que ellos llegan a su etapa de juvenil donde los embotemos y como les dije también en un vídeo que yo voy a hacer una rifa de estos de estos peces este cuando ya ya están en su etapa que ya se pueden ir pues yo voy a rifar un par de peces de estos que llevo algo más adelante les voy a explicar la dinámica pero ustedes quiero que vayan viendo todo el desarrollo de ellos así que bueno les dejo hasta aquí este vídeo si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal si aún no te has suscrito por favor suscríbete así no te perdes ningún vídeo y todo lo que estamos siempre haciendo sobre la reproducción del beta y como te digo dale like suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!